Sí, 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 qué ganas tenía, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos de nuevo al Corre con Will Lanz a las últimas noticias con el Tito. Y diréis, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, nueva Operación Oracle. Se viene. ¿What? ¿Pero qué es esto? Operación Oracle 10.30 de abril. Apuntaros esa fecha. El Tito os informará de todo. ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? ¿De todo? De todo os informaré. Me cago en la bliche que no me cabe la ilusión. A ver, ¿qué ponen las chapas? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Walter... Walker... Walker Code. Código Walker. ¿Cómo? Walker Tech Chat Ranger. ¿Qué es esto, familia? ¿Qué código? Code de... No sé, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser una calavera? ¿De qué me suena esa calavera? Sí, es la calavera del Gorrecon. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Por qué está así hecha, así, tan realista, tan guá, tan que da miedo? ¿A qué se refiere, familia? ¿De quién son estas chapas? ¡Atención, Ghost! ¡Descubre más información en el canal del Tito, ya! En estas chapas se ve mejor que pone Walker Code 230... Ah, por... Sí, son la misma... Son la duplicada, ¿vale? Siempre hay una duplicada, ya sabéis que son dos duplicadas. Y pone Walker, Walker Oracle. ¿Y ese tipo de letra qué será? Operación Oráculo. ¿Tendrá algo que ver con los spoilers que hemos visto de Solidus Snake? ¿Tendrá algo que ver con Assassin's...? A ver, en principio son dos... Son... Son dog tags, ¿vale? De los militares. O sea, puede ser de Solidus Snake. También, ¿os acordáis que había un pequeño aster egg de Hitman escondido en el juego? Tenemos muchas cosas por ahí pendientes. ¿Puede ser que sea Hitman? ¿Puede ser que sea Solidus Snake? ¿Por cuál apostáis, familia? Aprovechad y revisad los vídeos del canal donde os explico todos esos pequeños aster egg. Y hacer vuestras cávilas a ver qué pensáis, qué puede ser. ¿De qué será la próxima actualización? Yeah, 30 de abril. Los Ghosts están vivos. Y bien vivos. En el canal del Tito. Ah, y por supuesto, como más nos gusta, totalmente gratis. Nuevo contenido, esperaros, nuevas armas, nuevas clases PvP, nuevas misiones... Todo gratis. Operación Oracle en camino. Estad atentos, no olvidéis suscribiros y dejar un buen like para más. Y el 30 de abril os informaré de todos. Muchas gracias por estar ahí. De la emoción no sé ni lo que digo. Nueva operación, nuestro juego no está muerto. Corre con Wildlands. Yeah. Yeah. ¡Gracias!